La Diputación Permanente del Congreso del Estado da lectura a la iniciativa por la que se solicita autorización para que el Estado de Campeche a través del Poder Ejecutivo contrate uno o varios créditos hasta por la cantidad de 99.027.049 pesos. La cantidad a solicitar corresponde al importe no ejercido en el ejercicio fiscal 2013 del monto total autorizado. Asimismo, se dio lectura a la iniciativa para adicionar una fracción quinta al artículo 14 de la Ley para Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Campeche, promovida por la diputada Gloria Aguilar de Ita del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Durante esta octava sesión de la Diputación Permanente, se guardó un minuto de silencio por los trabajadores que perdieron la vida en los hechos ocurridos hace unos días en una torre de Pemex, así como por la pérdida de la vida del joven Samuel Magrego Cevantes. Con imágenes de Neftal y Castro para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.